Nuestros abuelos enseñan que somos un microcosmo, somos una inspiración demasiado extraordinaria pero pequeñito del cosmos. Por eso es que todo lo que forma un ser nace con esa sintonía profunda. Cuando nacemos pasamos a ser dominados por el sol y volvemos entonces a la coexistencia. Sin los árboles no podemos existir, sin los ríos, sin las nubes, sin el oxígeno no existe el ser humano. Somos absolutamente oxígeno y agua. Lo que es cierto es que por el calentamiento global la contaminación de deterioro del propio ser humano, lo que yo llamo la deshumanización, o sea, porque vivimos un tiempo de deshumanización, la deshumanización nos contamina a todos y por eso hay mucha pérdida de valores y principios. Ojalá que todos podamos volver a rescatar ese yo que tengo para poder proyectar y hacer cambio. Yo mismo, junto con los demás que sean compatibles conmigo. Yo creo que es una misión. Lo que les estoy diciendo es que hoy por hoy ser un líder para el bien debe ser una misión prioritaria. ¡Suscríbete al canal!